El Consejo de Valledupar aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta la Política de Mujer y Equidad de Género 2019-2032 en el municipio de Valledupar. Los 19 concejales votaron positivo esta iniciativa que se convierte en la cuarta política pública aprobada, busca empoderar a la mujer en la sociedad, impulsar el liderazgo, potenciar sus virtudes y sus capacidades. El alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez, destacó la posición unánime del Consejo y manifestó que... Celebro que se apruebe esta cuarta política pública, la política pública para la mujer y la equidad de género. Lo que buscamos es empoderar a la mujer, que la mujer sea protagonista, sea líder, que una mujer sea valorada por la sociedad y que se le dé el lugar propositivo. Una mujer emprendedora, una mujer valiente, una mujer capaz. Ese es el diseño de mujer que queremos en nuestra sociedad. Hoy queremos agradecer a este equipo de colaboradores, como lo son los concejales del municipio de Valledupar. Al coordinador, a Carlos Daza, que fue el que consolidó y nos ayudó en este propósito, porque era el presidente de la Comisión de Gobierno. Apoteósico conseguir que 19 concejales hoy dieran su voto afirmativo no se consigue de la noche a la mañana. Entendieron el mensaje. Les damos las gracias a todos y cada uno de los concejales que participaron en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. El presidente del Consejo, Carlos Julián Picón, resaltó que con esta aprobación la Administración Municipal ya cuenta con sus cuatro políticas públicas. Primero, para la juventud. Segundo, política pública para la discapacidad. Tercero, política pública para la familia. Y cuarto, política pública de mujer y equidad de género. Por su parte, el ponente de este importante proyecto, Wilber Antonio Hinojosa, indicó. En esta política pública de mujer y equidad de género 2019-2032, cuatro ejes estratégicos, 66 acciones afirmativas para que pueda verse representada la mujer, la comunidad, LGTBI y todos los grupos significativos de ciudadanos que hoy con esta política pública van a tener un beneficio, una inclusión social y sobre todo una hoja de ruta en los próximos 12 años. Gracias a la Administración Municipal, al Consejo Consultivo de Mujeres por construir este importante documento y que hoy el Consejo de Valledupar respalda y le da la aprobación convirtiéndose en acuerdo municipal. La primera dama del municipio, Lisbeth Rosado, y la presidenta del Consejo Consultivo de Mujeres, Thais Alomar Ruiz, coincidieron en afirmar que es un momento histórico para las mujeres de este territorio sin exclusión alguna. Todos los grupos poblacionales de mujeres afro y LGBTI agradecieron a la Administración Municipal y al Consejo de Valledupar por tener la deferencia de dejar una política pública para seguir construyendo ciudadanía y país. Una sociedad que valora, que empodera, que dignifica a las mujeres, es una sociedad que avanza. Por eso hoy quiero darle la gloria a Dios, la honra, los agradecimientos, al Honorable Consejo Municipal por este acompañamiento, por la aprobación de este acuerdo. Estamos felices junto con ellos, con el Comité Consultivo de Mujeres, con las distintas líderes sociales, comunitarias de nuestro lindo Valledupar de los Corregimientos, con la población diversamente sexual y con todos los actores principales que han hecho junto a nosotros una Valledupar diferente. Hoy podemos presentarle a Valledupar este acuerdo, esta cuarta política pública de la mujer y equidad de género.